Buenas noches, es un placer queridos amigos presentar una nueva emisión del programa La Guitarra y sus Intérpretes Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Muy buenas noches amigos Es realmente un placer saludarlos y compartir con ustedes una nueva media hora de guitarra Mañana continúa el ciclo de conciertos especiales del Cabildo con la presentación de una guitarista chilena muy buena que casualmente hoy la tenemos entre nosotros Mañana se presenta Tita Vendaño amigos, un programa a recomendar Cabildo de Montevideo, hora 19.30, como siempre con entrada libre El concierto se va a gestionar con obras españolas y latinoamericanas Creo que es para no perdérselo y bueno, vamos a tener un adelanto en la noche de hoy Bienvenida a Tita Vendaño, a Montevideo y a nuestro programa Gracias Ha sido un placer, realmente hace una semana que estaba casi aquí con nosotros Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco ¿Cómo fue tu comienzo con la guitarra, con el arte en general, allí en Chile y ahora en Europa, donde estás, en Barcelona, no? Sí Bueno, guitarra me empecé a estudiar a los nueve años con una profesora particular en Santiago de Chile, Eugenia Rodríguez y siempre fueron estudios bastante informales porque iba al liceo, después entré a la universidad y estudié Bellas Artes Pero bueno, siempre paralelamente seguía estudiando guitarra y luego de estudiar, terminé la universidad y decidí irme para Europa para conocer, más que nada, para quedarme en Europa un tiempo porque lo posible que fuera largo, pero no sabía cómo hacerlo Ya que veo que largo, hace tres años, ¿no? Sí ¿Y el primer lugar en Europa? Llegué a Alemania primero Primero ¿Y allí poco tiempo? Sí, muy poco tiempo Sí, salí rápido, pasé a Francia, intenté quedarme, pero era muy difícil nada más que el idioma, otro y es difícil Así que seguí para España En España ¿Y allí sí encontraste tú? Sí ¿Tu lugar? Sí Estás en Barcelona En Barcelona, sí ¿Y tu idea es quedarte en España? Porque creo que te va muy bien Por ahora sí ¿Te va muy bien? Sí Por lo que yo sé Cuéntanos un poco cómo es tu actividad artística en Barcelona Bueno, yo toco guitarra en el barrio gótico ¿En el barrio gótico? Es un barrio muy turístico, muy bonito porque, bueno, es lo que era la antigua ciudad gótica de Barcelona Y el lugar es muy bonito y se coordina muy bien con lo que es la música clásica Entonces es muy agradable, pero sobre todo con los turistas que están ahí recorriendo y conociendo por primera vez De pronto se encuentran con música clásica en vivo Me gustaría mucho Claro, sí, sí, realmente yo lo viví como turista Yo estaba paseando y nos encontramos con un sonido de una guitarra que venía de lejos Y nos fuimos acercando hasta que te encontramos a ti en Barcelona Y allí, bueno, los compactos que tú vendes allí los vamos a tener posibilidad de vender aquí en el Cabildo Es de la gente que... no hay muchos, ¿no? Pero que te quedan 15 o 20, no sé Sí Pero creo que es una buena oportunidad para los amigos que vayan al concierto Pueden adquirir los compactos que van a estar a la salida del concierto Bueno, ¿qué te parece, Tita? Entonces si le mostramos a nuestros televidentes algo de tu música Bueno Me gustaría partir por un tema brasileño Un vals del compositor Dillermando Reis Se llama Siela, Preguntar ¡Gracias! 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 Del compositor brasileño Dillermando Reis Este vals que tocaba Tita Avendaño Si él la preguntara Un bonito vals Muy poco frecuentado, ¿no? No es muy, muy... Por aquí, se conoce bastante allí en España No, tampoco Muy bonito Pero ha habido ahora una reedición de las obras de Dillermando Reis Se están empezando ahora Tú te especializas en particular en la música española y latinoamericana en general Sí Pero tenés predilección dentro de latinoamericano, por lo que hablábamos algunas veces, por la música brasileña, ¿no? Sí, bastante ¿Tenés cosas venezolanas, chilenas, sí? Eh... Chilenas, casi nada, no Casi nada No Brasileñas y paraguasas de barrio, yo te he escuchado tocar Sí, sí Y... Pero fundamentalmente brasileñas, ¿no? ¿Qué te parece si continuamos con alguna otra para no perder el hilo que venía tan lindo? Bueno... La charanga du bobo Bueno, para seguir con Brasil, ¿no? Sí ¿Doctor es...? En... Celso Machado Celso Machado Celso Machado Sobre esta obra, hay un amigo televidente que nos ha llamado solicitando esta pieza porque la había escuchado casualmente La grabación que tú pasas La grabación lo llamó hace unos días Bueno, Tita Bendaño se ha comprometido a mandármela por fax Así que dentro de unos diez días, más o menos, la voy a tener y así, querido amigo, la va a tener también con mucho gusto ¿Puede repetir el nombre, Tita? Charanga du bobo Muchas gracias Que es la charanga del abuelo ¡Ah! 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 De compositor brasileño Celso Machado, esta charanga du bobo Amigos, vamos a ir a un breve corte y después continuamos con Tita Bendaño Amigos, aquí estamos otra vez con Tita Bendaño, con su guitarra Y Tita te voy a contar algo que nuestros amigos ya saben Se fabrican en Uruguay unas cuerdas de guitarra muy buenas, Concierto 2000 Y tenemos la costumbre de entregarle a todos nuestros visitantes un juego en testimonio de su presencia aquí Son fabricadas por Eduardo Miranda y él te las quiere hacer llegar Muchas gracias Esperemos que las disfrutes en tu guitarra Sí, yo las he disfrutado del otro programa que hicimos, ¿no? ¡Ah! Sí, no, Alfredo no sabe, pero Alfredo estaba en Europa Tuvo dos meses y medio, casi tres Ella grabó un programa en Barcelona Claro, yo supe, tú me contaste, pero yo no lo vi Y ella tenía ya las cuerdas y ya las conocía O sea que la mecánica del programa lo sabía, pero no lo he hecho acá Bueno, Tita, ¿qué te parece si continuamos con la música? Porque Tel, que es la, te cuento, es un poquito la que organiza un poco, a veces desorden ordenado Nos dice que necesitamos más música porque están todos de ellos y se seguiste escuchando ¿Qué te parece, con qué podríamos seguir? ¿Algo español? Algo español Que es tu especialidad también Sí Muy bien De mamá le falla, podría ser la danza el corregidor Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tita Vendaño que se presenta, les recuerdo Mañana en el Cabildo de Montevideo a las 19 y 30 horas con entrada libre Tocaba para ustedes, para todos nosotros, esta danza del corregidor de Manuel de Falla Quizás convendría preguntarte, Tita, qué vas a tocar mañana en el Cabildo, así los amigos saben Es un repertorio, la mitad de españoles, compositores españoles y la otra mitad de latinoamericanos ¿Algunos de ellos? Bueno, Isaac Albenis, Granados, Cuando el de Falla Y por los latinoamericanos, estos brasileños que he estado tocando Agustín Barrios también Y el compositor francés, invitado, Rolandien Rolandien Bueno, entonces, un programa a disfrutar, a no perdérselo, amigos, mañana a 19 y 30 en el Cabildo Bueno, ¿ahora continuaríamos en España o en Latinoamérica? En España En España, nos quedamos en España Con otro de Manuel de Falla Muy bien ¿Cuál? Canción del Fuego, Farrukh No, no, no. 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 No, no.